Bienvenidos chicos y chicas en esta ocasión les mostraré los seis lugares más aterradores de puerto rico comencemos número 1 el túnel de guajataca en el túnel de guajataca posee una peculiaridad de completo terror casi todos los días se pueden escuchar gritos aterradores de personas pidiendo ayuda gritos que parecen de ultratumba y según la historia del lugar en el siglo 20 20 hubo un accidente de tren el cual dejó decenas de personas muertas por lo que los gritos se dice que son de ellas número 2 la casa del mustang si de temores se trata basta con visitar la casa del mustang pues es uno de los lugares más temidos ya que en él se presentan actividades fuera de lo normal y que ahora se encuentra en el total abandono según la historia de este lugar personas que vivían ahí hicieron pactos malignos lo extraño es que dentro de esta casa hay un automóvil mustang el cual han intentado sacar algunas veces en una de esas ocasiones extrañamente asistió una grúa para remolcarlo pero la cadena se rompió por lo que se dijo que la casa estaba embrujada qué miedo número 3 casa betania la casa betania es uno de los lugares en puerto rico donde se pueden escuchar ruidos sumamente extraños pues cabe mencionar que antes de ser un sitio solitario era un cuartel usado en la segunda guerra mundial motivo por el que en la actualidad se pueden escuchar cadenas en movimiento y gritos tan aterradores como si vinieran del más allá hechos por los que las personas lo mantienen solo pues con sólo estar un par de segundos ahí vivirías una experiencia de ultratumba número 4 castillo de san cristóbal aunque representa gran importancia para puerto rico este sitio también es conocido por las decenas de apariciones dentro de él las cuales han sido vistas tanto por los empleados como por los turistas pues aseguran que hay soldados que traspasan las paredes como si nada y no sólo es eso sino que además constantemente se escuchan decenas de ruidos extraños lo que provoca que el lugar sea muy temido y poco visitado número 5 hotel el convento uno de los mejores lugares que tiene puerto rico el cual se caracteriza no sólo por su buen servicio y su espectacular arquitectura sino que además es uno de los lugares más temidos por los habitantes ya que según ellos ahí se aparecen algunas de las monjas que vivieron hace muchos años las cuales se han visto pasear por los pasillos haciendo que las personas no vuelvan nunca número 6 centro ceremonial indígena de tibes este lugar es uno de los más aterradores de todo puerto rico debido a que según las personas que lo visitan siente en la presencia extraña de espíritus de los nativos bateyes el centro ceremonial indígena de tibes fue descubierto en los años 70 s sin embargo los habitantes comenzaron a visitarlo a inicios de los años octogésimo s en donde algunas personas jamás han vuelto debido a la actividad paranormal aparentemente sucede ahí y que según cientos de personas han experimentado bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el vídeo yo sin más me despido adiós y